Los bomberos unificados trabajaron arduamente para sofocar un incendio registrado este domingo en el bar y restaurante La Calle, localizado en la zona rosa de la ciudad de León. Según información preliminar, las llamas iniciaron en la zona de la cocina del negocio, lo que provocó que los clientes evacuaran el lugar ante esta emergencia, mientras los bomberos realizaban su trabajo. El siniestro fue controlado y según el reporte de los medios locales, las llamas pusieron en riesgo los demás negocios que se encuentran en la zona, es decir, el centro de la ciudad, donde la mayoría de la infraestructura es colonial y muy antigua. El lugar fue recuardado por la policía para evitar que se congestionara la zona, mientras que los bomberos y miembros de Cruz Roja atendieron a las personas que resultaron afectadas por el humo. Hasta la ciudad llegaron refuerzos desde Managua al mando del comandante Ramón Landero.